Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Quiero hacer un paso por el mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadecete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De ese hombre que te ama No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Compadresete mi alma Y me regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor O bajo el corazón De ese hombre que te ama Cada vez te extraño más